Yo te di de lo bueno que traía entre mis manos Te formé un mundo nuevo, yo te di de mi pan Me bebí de tus ansias aquel trago maldito Y hoy cruzada de brazos me dices que te vas Ni rencores ni nada, solamente tus besos Con permiso cariño me los voy a quedar Y de aquellas cartas de amor y de versos Juro por mi madre, llegando a mi casa Las voy a quemar Aprendiste a volar, pues te vas a volar Pero no por mi cielo, que con tanta ternura Yo te quise entregar Aprendiste a volar, pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo no se canse tu vuelo Porque vas a llorar Aprendiste a volar, pues te vas a volar Pero no por mi cielo, que con tanta ternura Yo te quise entregar Yo te quise entregar Aprendiste a volar, pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo, que con tanta ternura Y ojalá que en tu cielo no se canse tu vuelo Porque vas a llorar Aprendiste a volar, pues te vas a volar Pues te vas a volar